Para que veais la consola que he comprado La abro Y mira lo que me encuentro Hago así Un ticket de Mercadona Un ticket del Mercadona Del 10, del 1 Y compro pernil Barra de pa ¿Esto dónde es? En Sabadey Mercadona de Sabadey Se va a traer aquí a recogerla Como son tan cabrones Dios, revientala No, no, o sea, debes quedar Qué hijo de puta, Alejandro Hostia, qué hijo de puta Dios ¿Hace todas las fotos de cuándo es? No por el día No por el día Pero qué, como se pone Terraza de Barcelona Venga, chaval ¿Qué confones haces tú ahí? Eso es colada integral O sea, si me dijeras que está a otro lado Vale, pero de Barcelona Y se la traen a venir Para que se la arreglen ¿Qué me estás contando? Una puta equipo Que vale más el viaje Que el equipo Chao